Televisión para niños Leo, el pequeño camión Aquí tenemos a la excavadora Scoop. ¡Mira! Está haciendo un agujero para colocar una canasta de baloncesto. ¡Oh! ¡Cuidado, Scoop! ¡Que se cae! Vamos a intentarlo de nuevo. No, no funciona. Necesitamos poner cemento para sostener el poste de la canasta. ¡Mira! Leo acaba de llegar con las partes de un nuevo vehículo. ¡Es una hormigonera! ¡Vamos a construirla juntos! ¡Oh! ¡La rueda! La rueda ha chocado contra la torre que nuestro amigo robot estaba construyendo. Ahora la tiene que empezar a construir de nuevo. ¡Ya está! Y ahora lanza la rueda hacia ella. Vamos a colocar las tres ruedas en el chasis. Ahora la cabina. El parachoque es verde. Las luces delanteras. Guardabarros. Una plataforma. Las partes naranjas sujetarán el tanque donde se mezcla el cemento. Y otra pieza naranja en la parte superior. Leo, necesitamos encontrar la cuarta rueda. Vamos a buscarla juntos. Hay que prestar mucha atención. No, no está detrás del árbol. El robot juega con la rueda y la torre. ¡Hola, robot! ¿Quieres que te enseñe algo? ¡Genial! Pero primero necesitamos encontrar la rueda. Sigue a Leo. Ya tenemos todas las ruedas y la hormigonera está lista. Vamos a por el cemento. Robot, dale al pulsador. ¡Fantástico! El tanque gira para que el cemento no se seque. La hormigonera va al parque infantil y rellena con cemento el agujero donde irá la canasta de baloncesto. Coloquemos el poste de la canasta y más cemento. Ya es suficiente. ¡Gracias, hormigonera! Ahora, el cemento se ha secado. La canasta ya no se mueve. ¡Juguemos a baloncesto! ¡Scoop, canasta! Robot, no te pongas triste. Venga, es tu turno. Tira la pelota. ¡Tú puedes! ¡Gracias! ¡Genial! Ahora, ya se puede jugar a baloncesto en el parque infantil. Leo y sus amigos están hoy en la granja. ¡Hicimos un gran trabajo! ¡Hicimos fardos de heno! Hay mucho trabajo que hacer en la granja. Los robots están corriendo por el campo divirtiéndose. Sí, recogimos casi todas las manzanas. ¿Quién se está comiendo las manzanas? ¡Esperen! Vayamos a dar un vistazo. Esos son los que se han estado comiendo todas las manzanas. ¡Los caballos! ¡Oh! ¿Dónde están los caballos? ¿Ah? ¡Huyeron! Ahí están. Comiendo heno en el campo. ¿Dónde se quedarán los caballos durante la noche? Seguramente les dará mucho, mucho frío. ¡Uy! ¡Ya sé! ¡Vamos a construir un establo! ¡Un establo! ¡Sí! ¡Con comederos! ¡Y con manzanas! ¡Vamos! ¡Sé dónde construirlo! ¡Vamos a ver dónde Leo va a construir un establo! ¡Una casa para caballos! ¡Aquí! ¡Ajá! ¡Es bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Scoop prepara la base! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora lo está vertiendo en los agujeros, para los postes que sostendrán el techo! Pero, ¿dónde están los caballos? ¡Uuuh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! Son un poco tímidos. Leo trajo la madera. Estos son los soportes que sostendrán la estructura estable. Los arcos van en la parte superior para sostener el techo. Las particiones estables van en la parte inferior. Paredes. Techo. ¡El establo está listo! Construyamos una pequeña valla a su alrededor. ¡Y un muelle! ¿Te gusta, Scoop? ¡Ja, ja, ja! ¡Hurra! ¡Todo listo! ¡Bonita y cómoda! ¡Olvidamos instalar los comederos! ¡Derecha! ¡Necesitamos adjuntarlos a las particiones estables! ¡Ja, ja, ja! ¡Son estos! ¡Los comedores están en su lugar! ¡Robots! ¡Pueden traer un poco de heno, por favor! ¡Los robots están felices de ayudar! ¡Aquí, los caballos pueden caminar y jugar! ¡Pueden saltar sobre esta barrera y beber de este recipiente de agua! ¡Oh! ¡El robot rojo no puede levantar el fardo de heno! ¡Es muy pesado! ¡Parece que tiene una idea! ¡Ten cuidado, robot morado! ¿Estás bien, robot azul? ¡Sí! ¡No peleen, robots! ¡Miren! ¡El tractor! ¡Allí están! ¡Los robots trajeron el heno! ¡Pongámoslo en los comederos! ¡Ja, ja, ja! ¿Está todo listo? ¿Podemos llamar a los caballos? ¡Ajá! Los caballos están entrando al establo. ¡Buen provecho! Scoop quiere acariciar al caballo. Pero él la sobresaltó y ella no lo deja. ¡A los caballos les gusta el nuevo establo! ¡Hurra! ¡Hora de un bocadillo! ¡Tomaste al caballo, Scoop! Los robots también quieren acariciar al caballo. ¡El caballo se esconde de ellos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermoso establo construimos! Los caballos se sienten muy cómodos aquí. ¡Oh, wow! El tanque de mezcla aquí va. Hay tanto que hacer pam, 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 pam y ya va a llegar pam, pam, pam. ¡Qué útil este camión! Nuestro amigo Leo lo quiere armar. ¿Y cómo lo vamos a llamar? ¿Y cómo lo vamos a llamar? El mezclador de cemento. Un camión muy contento. El cemento yo mezclo a todos lados, lo llevo, ya lo tienes aquí. El tanque de mezcla aquí va. Y el sitio de construcción allí va. Dime qué lleva pam, 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 pam. Dime qué lleva pam, pam, pam. ¿Qué lleva este camión? Díganme, amiguitos, pueden recordar cómo lo vamos a llamar. ¡Cántenlo conmigo! El mezclador de cemento. Un camión muy contento. El cemento yo mezclo a todos lados, lo llevo, ya lo tienes aquí. Una señalización necesitamos, hagamos un hoyo y cemento pongamos. Mucho cemento para fijarlo aquí. Díganme, amiguitos, pueden recordar cómo lo vamos a llamar. El mezclador de cemento. Un camión muy contento. El cemento yo mezclo a todos lados, lo llevo, ya lo tienes aquí. El mezclador de cemento. Un camión muy contento. El cemento yo mezclo a todos lados, lo llevo, ya lo tienes aquí. El cemento yo mezclo a todos lados, lo llevo, ya 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 lo llevo.